Al mediodía de este sábado se llevó a cabo la ceremonia de reapertura de la piscina que se ubica en la parte posterior del gimnasio fiscal, la que se encontraba en reparaciones desde hace cuatro meses, dijo el director regional del Instituto del Deporte, Iván Herrera. Se efectuaron algunos trabajos mínimos necesarios para tener nuevamente en operaciones la piscina. La inversión del IND es del orden de 11 millones y fracción, 11 millones de pesos, y con eso la dejamos en condiciones óptimas para su reapertura nuevamente. Señaló Herrera que se trabajó en varias áreas, principalmente lo que dice relación con todos los materiales que tienen que ver con la filtración de agua y su purificación, también la calefacción y las calderas. Esta etapa de reapertura de la piscina se extiende hasta el 28 de febrero de 2011, siendo la idea que a partir de esa fecha se efectúen algunas reparaciones y trabajos de conservación mayor, con una inversión cercana a los 125 millones de pesos, proyecto que ya está aprobado por el gobierno regional y que va a intervenir la piscina y el gimnasio. Con esto se garantiza la vida útil de todo el recinto por mucho tiempo. Dijo Herrera que existe una variada línea de programas, unos son de carácter formativo, hay clubes de natación que se entrenan permanentemente para competiciones, hay programas focalizados para personas de la tercera edad, con niños, dueños de casa, con el servicio de salud, en el tratamiento de la obesidad en adolescentes, entre otros. Gracias. 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 Gracias.